¿Qué pasa, Vairus? Oye, tío, tienes que irte a Sonar, que nos han invitado, me han pillado así de repente, y tienes que ir, tío, porque está ahí No Man's Sky, VR, o sea, me han liado muy, muy parda. Pff, tío, o sea, tengo 57 de fiebre. ¿Qué dices? ¿En serio? Pues es que me pillas en San Francisco ahora mismo. Soy un Kappa, tío. ¿Y cómo hacemos? Pues no sé, alguno de estos que han salido en otros vídeos. ¿Como quién? ¿Folagor? Está que no puede con todo el hype de No Man's Sky. Ah, y podrían irse con esta, con P.E.K.K.A., ¿no? En plan viaje de hermanos, ¿no? ¿Víctor? 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿No puedes estar un día entero sin escuchar mi voz o qué? ¿Sabes que no...? Sí, sí, lo que tú digas. A ver, ¿qué quieres? A ver, que me han escrito Tony Viruzz que está en el E3, los malditos, y me han propuesto algo súper chulo a lo que ellos no pueden ir. ¿Qué es? Palabras mágicas. Sonar más D y no más Sky. ¡Wow! ¿Has acabado de mejorar tu día? Pues la verdad que sí. Y a ver, ¿qué sabes del juego listillo? Pues lo que todo el mundo, que se va generando de manera procedural. ¿Y eso qué es? Pues eso, que la imagen se va generando de manera aleatoria según avanzas por el espacio, ¿no? ¡Bingo! Pero no solo eso, si te dijese que no solo la imagen, sino también la música y el sonido... ¿Cómo va a haber música sin músicos? ¿Y cómo va a haber imagen sin diseñadores? ¿Tú sí? Pues eso, que nos vamos al sonar más D a que nos lo explique su director de sonido y su banda musical, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se puede hacer en un estudio? Estar en un estudio creativo es muy refrescante porque no tienes que pasar por fin de reuniones. La discapacidad es que no tienes apoyo. Si algo se pasa, es mi culpa. El universo de la juego es creativo matemáticamente. La band 65 Days of Static escribió un álbum, literalmente escribió un álbum antes de iniciar todo el trabajo dentro de la juego. Creo que, personalmente, hemos pasado mucho tiempo fuera de la estudio juntando una lista de influencias o nosotras en sí-fi, o film o música que tenía el escopo que queríamos lograr. El interesante parte es que intentamos tener a menor componente de la música como posible. Puede ser una guitarra, puede ser una caída, puede ser una caída, y, por lo que le hacemos, en un montón de cosas, y creando un sistema de música para controlar cómo los elementos individuales sonidos sonidos y se mezclan. Todo lo que hacemos en real-time, el sonido de los objetos hacen son vocalisations, así que es creado en real-time usando este tipo de synthesizer que hemos creado para la juego. No puedo decirlo, no puedo decirlo, porque es lo que el sistema crea. Esto es impresionante. La verdad es que sí. Es tan alucinante que me cuesta pensar que sea real. De hecho, llevo pensando lo mismo desde hace un rato. Quítate las gafas. ¿Qué me toca? Déjame. Me toca a mí ya, un rato, ¿no? Déjame. Venga, déjame a mí. Lo llevas todo el rato ahí ya. ¿Y yo con el tiburón? O sea, que es que de verdad que te parece que te va... que me iba a comer un tiburón. Por favor. Toma. No, no, no. Ahí está. Muere, 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 muere. El mío es que estabas en la vagoneta y de repente se te apagaba lo que es toda la luz. No sabías que estabas viendo y de repente te aparecía el payaso. El payaso aquí. ¡No! ¿Alguien más? Giramos la cabeza y lo ves a 360 grados. que se ve el buen definido. Es increíble. O sea, no, no, de verdad. O sea, y encima los sustos. ¡Ah! Es bueno, es bueno. Muy bueno. Es que yo no me esperaba que una realidad virtual me fuera, o sea, me fuera a gustar tanto y me lo fuera a querer tanto. Sí, sí, sí. ¡Guau! Ha sido una experiencia increíble, de verdad, hermanita. Muchas gracias. Me han besado en mí. Se les ha enamorado Sky. Y a desviar. Ah, sí. ¿Y ahora qué? Ahora toca probar la realidad, ¿no? No, hombre. No nos quitamos las gafas todavía. No hemos visto parte de la ciudad y aparte quiero ver un concierto del Sonar. Sí, hay razón. ¿Vamos por allá? Venga, vamos. Vamos.